4 medallas de oro y 4 preseas de plata esa fue la cuenta que consiguió el ciclismo de montaña en su participación 2021 en juegos deportivos nacionales para nuestro cantón las competencias se desarrollaron el fin de semana en belén sebastián castro un oro y una plata daniela madriz 2 oro kendall si baja una plata una medalla de oro en el team relay plata para prejuvenil y plata para el equipo juvenil es muy bonito haber corrido estos juegos nacionales los disfruté mucho y súper agradecida de verdad contenta hay que dar un paso más entonces aprovechar todo lo que viene juntando las pruebas de ruta y montaña pérez celedón sumó 12 medallas en juegos deportivos nacionales dos mil veintiuno lindas